¿Qué tal amigos? Nuevamente los saluda Elber Radas y como lo había mencionado en el anterior video en este les estaré mostrando cómo realizar la configuración del software GBA Recording Manager de Geovisio así que espero que lo disfruten y le pueda servir de mucha, mucha ayuda ok, entonces en estos momentos vamos a proceder a abrir el software perfecto, en estos momentos lo que estamos viendo es la primera ventana que arroja el software ¿Qué está haciendo aquí? Como podemos ver está tratando de hacer un escáner a toda la red a toda la red como ya el equipo se encuentra conectado en el mismo switch donde están las cámaras donde está el videograbador, entonces él hace un escáner yo en estos momentos no voy a contemplar si quiero agregar un dispositivo de estos directamente lo puedo hacer simplemente con seleccionarlo, tengo que saberme el ID y la contraseña igualmente para una cámara, es el mismo procedimiento la idea es realizarlo manualmente, así que voy a cancelar esta parte listo, aquí tenemos el primer entorno esta es la primera vista que nos muestra el software cuando abre entonces lo primero es vamos a comenzar por el ítem de sistemas ¿Qué contiene sistema? Como podemos ver el primero que es la configuración entonces vamos a abrir y aquí nos muestra la siguiente auto ejecutar al iniciar Windows cargar automáticamente la configuración previa al iniciar esto quiere decir que si yo estaba viendo X cámara al momento que lo vuelva a abrir sea las que me muestran al ejecutar al iniciar Windows quiere decir que cuando encienda mi computador simplemente el programa también arranca y acá el tipo de vista si es como el color es esta parte, es este entorno que podemos ver acá si lo cambiamos entonces vamos a realizar cambios en esta configuración le voy a decir que quiero el estilo de color negro simplemente doy a aceptar y listo ahí ya cambia la interfaz el color de la interfaz importar datos ¿Qué pasa? si yo tengo otro en otro sitio el mismo software y tengo ya agregado algunos dispositivos yo puedo exportar y importar la configuración a este a este software ¿si? entonces básicamente es eso igualmente exportar los datos simplemente si yo quiero sacar la información aquí puedo colocar un nombre una contraseña para cuando se vaya a importar en otro dispositivo en otro equipo pide esta autenticación aceptar simplemente ubicamos la carpeta donde lo queremos guardar y eso sería todo entonces en este caso vamos a colocar prueba vamos a colocar el de contraseña 1 confirmación 1 ok y aquí simplemente me dice donde lo quiero guardar y el tipo de extensión que lleva ¿si? eso sería para exportar igualmente para importar es buscar el mismo el mismo archivo o el que yo tenga guardado no sé en un pendrive un disco USB ¿si? desconectar administrador es simple y sencillo si de pronto eh lo tengo en alguna central de monitoreo y yo quiero que de pronto x persona pueda hacer si puede hacer aquí procedimiento pero no puede hacer lo otro yo aquí lo tengo sin contraseña no he colocado ningún tipo de contraseña así que está legal regresar volver a la configuración de diseño ¿qué pasa? esto puede ser de que yo acá aplique otras configuraciones y lo quieras restablecer más adelante les mostraré buscar host fue la primera ventana que nos mostró cuando abrió y este software pues ya más adelante tengo un video donde muestro la función ¿correcto? entonces esa es la parte de sistema visualizar si nos damos cuenta en visualizar tenemos activas estas dos opciones si las desactivamos se van desapareciendo y nos queda esto ¿si? básicamente vuelvo a activar ahí está nuevamente va saliendo si yo activo la lista de host es donde yo puedo agregar como bien lo indica un BMS un DBR una NBR o una SNBR ¿si? entonces si yo en estos momentos cierro lista de grupos esto es tema un poquito más complejo no lo voy a explicar porque por lo regular no se utiliza me voy a enfocar en las funciones más usadas ¿si? entonces pero si en estos momentos yo cerrar la vista en directo ¿si? acá vamos a visualizar la lista de host otra vez la activo esta sería la vista como más usada porque pues de aquí tendríamos que arrastrar a esta parte que es donde podemos visualizar las cámaras ¿si? ayuda en ayuda pues simplemente nos muestra la versión en este caso tengo la más reciente si no estoy mal listo entonces nos vamos a ir a la vista en directo ¿si? ¿de qué trata la vista en directo? entonces miren acá lo que tenemos es los siguientes iconos y los más utilizados esta que nos permite cerrar los canales ampliarlos pero bueno vamos a entrar en materia vamos a agregar una SNBR que tengo pues de prueba ¿si? simplemente entonces vamos a darle en el más y me pide las opciones aclaré voy a agregar una SNBR si fuera una un BMS un DVR una NBR pues simplemente le doy esta opción aquí coloco el nombre puedo colocar prueba la dirección se refiere a la dirección IP ¿si? ya cada quien pues tendrá la IP correspondiente a cada equipo como tal el ID es como el usuario ¿si? voy a colocar geovicio contraseña ya sabemos la contraseña esto lo dejamos tal cual los puertos a menos que tengan otra configuración y le doy actualizar información ¿si? y eso es todo y ok ¿si? entonces vamos a hacer la prueba con un SNBR entonces simplemente le vamos a dar agregar ¿si? SNBR y me va a pedir entonces voy a colocarle el ver prueba la IP y la contraseña la tengo como admin y así la cambio por seguridad ya eso es y como podemos ver aquí nos predefine un modelo pero la idea es que cuando yo le dé informaciones de actualización él me escane el modelo y me cargue la cantidad de cámaras ¿correcto? ese fue lo que también le mostré cuando se va a agregar una ADBR o una ANBR entonces vamos a darle como podemos ver aquí ya nos votó dice información del sistema actualizado con éxito y nos cambió el modelo aquí ya nos cambió el modelo nos dice que tiene cuatro canales ¿si? simplemente le doy ok y como podemos ver aquí ya se agregó ¿correcto? ya aquí tenemos agregado simplemente lo podemos hacer arrastrándolo ¿si? arrastrando todo el toda la cuenta como tal o simplemente despegar despegamos acá la lista y podemos arrastrar cámara por cámara ¿si? yo voy a arrastrar x cámara para que veamos como es el proceso listo entonces vamos a arrastrar una cámara listo perfecto aquí la tenemos como podemos ver ¿si? entonces vamos a explicar para que sirve cada botón los más usados si le damos click nos va funcionando al momento si le damos acá donde dice cerrar todos los videos simplemente pues cerramos todos los canales que estemos utilizando vamos a realizarlo nuevamente vamos a utilizar este si le doy un click automáticamente el software me ocupa toda la pantalla del ordenador ¿si? le di para cancelar esta opción simplemente le doy es que y nuevamente nos retorna a la vista anterior el siguiente botón para que nos sirve vamos a darle click y como podemos ver nos habilita la parte nos acorta nos acorta acá la vista entonces ¿para que sirve el siguiente botón? simplemente nos devuelve la anterior vista ¿si? entonces ¿qué pasa? ahí estamos restaurando la visual hagámoslo otra vez listo este nos indica que si tenemos dos monitores tres monitores etcétera yo pueda configurarlo como no tengo simplemente no me muestra la opción pero en este caso si tuviera dos simplemente lo voy a activar aquí y busco el monitor ¿para que sirve esto? le daría ok ¿para que sirve esto? cuando yo le de click a la cámara no me ocupe esta pantalla se me despliegue en otro monitor ¿si? en el tamaño pues que tenga el monitor eso es como tal esta función ¿si? esto que dice favorito la lista favorito la usan creo que la mayoría de veces yo acá puedo colocar un diseño vamos a colocar diseño 1 ¿si? y lo guardo ¿qué significa esto? que si yo cierro mi canal y vengo rápido y le doy diseño 1 me va a cargar automáticamente ¿por qué? porque yo puedo tener 20 30 40 50 cámaras 50 cuentas ¿si? entonces básicamente es para ir más rápido ¿si? entonces esa es como la función de este botón acá tenemos los tipos de vista ¿si? como podemos ver ahí nos permite visualizar más cámaras ¿si? miren es un tipo de vista en este caso yo utilizaría pues esta son 4 entonces si le doy un doble clic simplemente ¿si? un clic simplemente lo que estoy es agrandando la visual simplemente eso es todo estaría ocupando un solo canal y pues para tratar de mirar toda la cámara ¿correcto? básicamente esa es la función del software esa es toda la función aquí les estoy mostrando prácticamente lo esencial para operarlo ¿si? puede ser que tenga otro poquito otras otras funciones pero les estoy mostrando como la más básica ahora ¿cómo vemos video? ¿si? entonces yo le puedo dar acá en este icono o puedo simplemente darle clic derecho y decirle simplemente decirle aquí reproducción remota listo perfecto acá ¿qué pasa? yo en estos momentos no tengo grabando esta cámara no la tengo grabando pero aquí me saldrían las fechas y acá me saldría como tal registro de video ¿correcto? podemos acá guardar una imagen simplemente selecciono donde podemos activar el audio ¿si? podemos activar un zoom ¿si? ya estas son funciones que pues la podemos utilizar para el monitoreo podemos agregar una vista un ejemplo quiero que vamos a colocarla quiero que quiero que cuide esta parte entonces ahí quiero que cuide esta otra quiero que cuide acá y eso sería esta función ¿si? puedo aquí los controles avanzados una vista en en directo también ¿si? aquí pues podría acercar podría agrandar ¿si? podría activar el flujo en la antineblina bueno ya estas funciones más avanzadas pero como tal pues lo básico y lo esencial yo creo que se los he mostrado ¿si? entonces espero que este video les sirva a muchas personas les ayude ¿si? aclaren los conceptos cualquiera duda inquietud nos vienen a escribirme yo estaré atento para responderle y los dejo se cuidan mucho chao chao ¿si? 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 ¿si?